bueno probamos esto es a la delta de divididos una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo puede ver pero no se, todo está muy rápido en lugar y los pibes remontaba al barrilete y la virgen pasó siendo a la delta una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje Una radio que se cae, mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver, pero no sé, todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barrilete, y si la virgen pasó siendo a la letra Y los pibes remontaban barrilete, y la virgen pasó siendo a la letra Todo está muy fácil, si tienes tu propio cielo Nada está muy cerca, nada que yo necesite Una chica en el cielo, que vive en mi océano, salvaste Una radio que se cae, mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Y los pibes remontaban barrilete, y la virgen pasó siendo a la letra Y la virgen pasó siendo a la letra Y la virgen pasó siendo a la letra